Sin mayores avances sobre una posible regularización, terminó la primera reunión entre el gobierno y delegados de plataformas digitales para el servicio de transporte público. La reunión a la que asistieron representantes de las plataformas digitales para el servicio de transporte público, la ministra de transporte Ángela María Orozco y otros funcionarios del gobierno, terminó sin mayores avances sobre la forma como debe hacerse la reglamentación de esas aplicaciones. Una regulación en la que quepamos todos los actores en buenas condiciones y sobre todo se priorice el beneficio de los ciudadanos. De hecho, Uber en un comunicado manifestó que el encuentro con el gobierno no supone una solución. Este proceso participativo donde por primera vez se escucha la perspectiva de varios de los actores es un avance de cara a buscar soluciones en el largo plazo, pero lamentablemente no representa una solución para Uber. Las condiciones para las plataformas digitales para el transporte público las fijarán gobierno y Congreso en un proyecto de ley que será impulsado desde marzo por los ministerios de Transporte, Trabajo y las TIC.